¡Está pegando el marco! ¡Uy! ¡Estamos en el servicio de todos los ojos! ¡Con el servicio de toda la gente! ¡Vamos a iniciar con él! ¡Estamos en el servicio de todos los ojos! ¡Está pegando el marco! ¡Y nosotros en el servicio de todos los ojos! ¡Estamos en el servicio de todos los ojos! ¡Vamos al servicio de todos los ojos! ¡Oye! ¡ subraya! ¡Estamos en el servicio de todos los ojos! ¡Mexico! ¡Iniciamos laường es! ¡Oye! ¡Vamos al servicio de todos los ojos! ¡Mexico! ¡ặt de marco! ¡Gracias! ¡Gracias! El Cielo Mayor Y los jóvenes en común de la presencia han recibido Y Zabala Y vemos que finalmente tenemos el inicio de este programa Hoy naturalmente queremos empezar con la música Con la música queremos empezar con la grabación Queremos hoy empezar con la música por parte ya del Cielo de Toluca Queremos el inicio de un tema de estreno Indicado para la gente que acusa de las colombias colombianas nuevas Hay lo que nos mandaron desde Cartagena, de India, Colombia Para toda la gente de Toluquita Un tema de estreno, algo de la música nuevo Y exclusivo del Cielo de Toluca El tema nos dice Vamos, 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 vamos Y este tema queremos, con este tema queremos saludar Muy especiales, al ver a ver con Ricardo Ferria Esta noche, se llama señora, entregué mi vida Esta noche, buscando a David, desde Colombia ¡Adiós! ¡Como dice! ¡Venguemos un gran hito de ¿ everyone! ¡Venga tu riz de sabor! ¡Lonco con chica 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 de sabor! ¡Vamos a ganar! ¡Adiós! ¡Vamos a ganar! ¡Este pequeño vencato! ¡Para esa pequeña hija, esta guita! ¡Y tu amigo mi padre! ¡Adiós! ¡Vamos, manquedidos! ¡Vamos, manquedos! ¡Vamos, manquedos! ¡Con el papi de la luta! ¡Argón, su intención! ¡Auto, boyapa! ¡Ince, agro! ¡Exceleración! ¡No se van tan y siempre! ¡Y a floteca nunca! ¡Vamos, manquedos! Para el segundo alcanza, Santa Catarina de Colombia, para toda la gente de Colombia, para el segundo alcanza, discurso nuevo, discursivo, Carotay, para el segundo alcanza, vamos Señor se acompañar, vamos a ir, 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 vamos a seguir, como siempre. Que hablo de todo nunca. Vamos allá, para los cuatro alcanza, allá. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Para Chilo, el segundo alcanza, Obvio, que se va, y el tema cotidiano, que se pasa seguintes, Vengo, Ángeles, desde Colombia, que se va, y el tema cotidiano, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!